Hola a todos. Comenzamos una nueva semana aquí en la TLTV de Tarazona y el Moncayo, desde donde les saludamos. Hoy es lunes 22 de junio. Eloy Valero, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Novallas y consejero comarcal, finalmente presentó su dimisión de ambos cargos el pasado viernes. Tras la polémica suscitada por los insultos que vertió en las redes contra miembros de Podemos, remitió un correo electrónico al Ayuntamiento de Novallas y al Consejo Comarcal de Tarazona y el Moncayo para comunicar su decisión, que achacó a su interés por no perjudicar a su partido. Según informa Heraldo de Aragón, adoptó la decisión tras reunirse con el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, que un día antes explicó que el exconcejal se había comprometido al pedir perdón, algo que todavía no ha realizado. Cucaracha con patas, caracol baboso y guarras figuran entre los graves insultos que Valero publicó en su Facebook contra Pablo Iglesias, Pablo Echenique y otros miembros de Podemos. La polémica alcanzó su punto álgido cuando, por problemas de aforo, se tuvo que suspender el Consejo Comarcal de Tarazona y el Moncayo del jueves pasado, en el que se iba a votar una moción presentada por el PSOE para solicitar su dimisión por las graves descalificaciones. El PP, que condenó sus declaraciones, no llegó a aclarar cuál iba a ser el sentido de su voto en esa moción. Al día siguiente, Eloy Valero presentó su dimisión de los dos cargos que hasta el viernes sostentaban el de concejal y el de consejero comarcal, según confirmaron fuentes del partido.